¡Muévete! 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 Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para que tiene el ritmo te tienes como a ver igual que Juana Baile como Juana la Cubana Si no baila la Cubana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Ya cayó una rueda cubana, porque empezó a bailar Esta morena cubana, lo va a hacer hasta sudar Muevete granito, se cambia la cura, muevete granito, se cambia la cura Corre y te baila, no te eres rica donde quieras Con esta gracia de Pokémon de tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, y un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, si no baila la Juana me quedo hasta las tres de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Hoy estamos siempre con Chuchacas Alonso, Juanita la cubana Cumbia que nunca pasa de modo Vamos a seguir interpretando a la rica cumbia Vamos sin parar, para que usted siga disfrutando, para que no pare No suelte a la bailadora, porque nosotros vamos hasta que termine la tanda sin parar un momento Seguimos hasta Baila como Juana la cubana, con la rica cumbia Se le dice Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Dime, dime si me quieres a mí, dime, dime si me quieres a mí Ay no, 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 Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Dime, dime si me quieres a mí, dime, dime si me quieres a mí Ay, no, 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 no Ay, no, no, que no, 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 no Voy a buscarme una linda negrita, una negrita que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí, que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Seguimos señores estamos aquí se nos mueva porque nosotros seguimos siempre con sabor imparable, para que en esta noche toda esta linda gente quede en el recuerdo, que les quede un grato recuerdo de la presentación de Santos y Vicente Chona, que no los ha dejado, ahora lo está disfrutando con sabor con pembero de Santos y Vicente Chona en esta noche, en lo que hace el Cacerío y la Mascota, por primera vez nosotros poniéndole sabor a esta linda gente, esperamos que nuestro trabajo sea de su agrado y regresar nuevamente por estos lados. Seguimos hasta vuelta pronto con esta canción Música Intento que mi corazón moría, me dije que no te fueras ya, cantando tus ojos bonitos, que era mejor que me ibas a dejar, ahora quiero estar. Música Me quedo solo y triste, en esta soledad, sé que siempre me quisiste. Música 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 Yo le dije así, en mi tierra mexicana, pura venezolana, también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana, pura venezolana, también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana, pura venezolana, también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana, pura venezolana, también puede ser feliz. Bueno, ahí estamos siempre, la verdad que es un día, nos agrada y nos llena de alegría, que esta linda gente está disfrutando, lo más que sigo con tantos discusiones. Nomás comenzamos nuestro segundo set y la gente comenzó a entrar ya en los ritmos a bronco, comenzaron a bailar, nos han llenado la pista y eso nos gusta, nos gusta mucho porque quiere decir que nos gusta nuestro trabajo. Saludos para Banquetes del Chato, ahí está, ahí está el hombre, el hombre poderoso que en esta tarde ha hecho que la gente saboree lo que es este tremendo banquete, así que para él y para toda su comitiva, saludos especiales, es parte de tantos discusiones, si tiene banquetes, para cualquier ocasión, ahí está Banquetes del Chato, así que, bueno, mismo sabor, suena. Un guayaboquitito no lo aguanto y yo no vuelvo a tomar un traguito. Un guayaboquitito no lo aguanto y yo no vuelvo a tomar un traguito. Será que yo estoy viejito y me puedo tomar tanto, será que yo estoy olito y me puedo tomar tanto. Un guayaboquitito no lo aguanto y yo no quiero hablar. ¡Ay! ¡Ay, qué callevo! Ramonite me envíe un trago, yo lo recibo y me distrabo el toro El siguiente amanezco malo, y tú no me llevo aquí de rato Será que yo estoy golito, y no puedo tomar tanto Será que yo estoy yoñito, y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Yo tengo que chompa, lo que acabenza Quiero terminarme en el canal de la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Tremendísimo sabor, miren, eh Miren, ven, uy, 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 uy Ha, 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 ha Música Estamos guayabo, señores, música de recuerdo Música viejasita, pero famosa, que nunca pasa de moda Que a la gente la disfruta, la baila, la goza Donde quiera que vamos a analizar cualquier evento Así que, ahí estamos por cualquier evento Música Sea casamiento, divorcio, fiesta rosa, cumpleaños, normal, entierro, bautismo, confirma Bueno, ahí estamos siempre a la orden para toda la gente que se quiera disfrutar del sabor cumpleampero De San Dóxito y Tanchona, por supuesto Música